ahora ahora quita de león y ponle y ponle red esto sin ética así mismo de su esto sin ética así bueno muchachos entonces arranquemos ok mira aquí tenemos un contenido nuevo y un contenido bacano verdad tenemos a una persona aquí que sabe más que todo usted hablar del género dominicano o del género de la música completamente parece que los tíger han tenido miedo de hablar de este tema porque a lo que veo para el tema de que se que se está mencionando allá los tígeres tanto y todo que allá nadie ha dicho nada no sé cuál es el miedo que le tienen para hablar porque cada quien tiene que tener su expresión y cada quien tiene que tener su objetividad de lo que puedo decir y cada quien cada opinión también es ejemplo independiente le han tenido miedo entonces aquí vamos a desarrollar un tema donde santiago matías dijo lo siguiente él dice que el género dominicano de en bow el 2023 está en decadencia o que el género va de mal en peor y o super el año que fue peor que el 2022 y que el merengue típico le ha pasado el rolo al dembow sí pero es que tenemos que buscar en qué forma él se basa porque acuérdate el dembow fue que hay que son muchos puntos que hay que desglosarlo porque acuérdate el dembow cuando vino la transición roche arrancó con rap a roche cambia de rap mucho tiempo duró mucho tiempo leo duró machucando los b y se quedó con el b seco entonces a estos chamaquitos vení al flow 42 el dembow hizo un cambio si tú no te acostumbra a los cambios porque es como la música pero ese cambio es ese cambio ha venido a favor o ha venido en contra porque 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 se ha venido un cambio no 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 significa de que puede estar a favor es que son cosas muy es que hay que conjugarlo tú sabes porque mira lo al lo artista ya de renombre hay un punto santiago tiene un punto y promo tiene otra y navir tiene otro punto son tres puntos que para discutirlo pero tú puedes creer en promo porque yo no en verdad en real yo no creo promo un vividor yo no porque promo es igual que youtube si tú le pagas youtube te hace la campaña eso es lo mismo o sea ejemplo lo que el mismo se critica roche dura el año entero número uno número dos número tres y roche en la promoción de promo nunca está en primero para oye para tú hacer esto tú tienes ese objetivo la música tú tienes que ser muy muy objetivo y la música tiene cuatro complementos que la gente no entiende inversión trayectoria tú monta dónde tú vas que tú quieres llegar pero lo más principalmente la inversión y el foco donde tú quieres es un tema que nosotros siempre vivimos discutiendo en dominicana no hay manager solamente hay tres manager que yo pueda decir tres manager no le voy a dar payola porque después se crece pero nada más son tres que le dicen lo artista a esto y ellos lo hacen después de lo otro son manera que son más artista que lo mismo artista pero yo le copio a él él también tiene razón el dembo está decadencia o no decadencia este año para especificar este año para mí porque tú no vas a comparar uno de uno de los dembo de ahora que literalmente todos se escuchan iguales todos no hay una ahora mismo ahora mismo no hay una línea de un artista que tú puedes decir me gusta el artista porque canta diferente todos los hacen igual porque están haciendo la misma marqueta todo un mismo un mismo patrón acuérdate en aquellos tiempos ya mira cuando cuando el dembo empezó acuérdate que empezó un chael chael vino con un color diferente patio acuérdate porque tenemos que venir desde el inicio del dembo nico 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 vino con un tono pero principalmente el dembo fue dj street one y topo allá abajo en el capotillo en huachupita pero eso fue cuando empezó el dembo cuando cuando empezó te vamos veniendo diciendo ahí después se lo entregó a patio patio se lo entregó a la gente la gente se lo entregó a nico entonces vino cambiando acuérdate cómo se machucaba lo vi por eso es que en o escuché un tema viejo de de mister mandado el h2o si tú fuera envidioso escucha ese tema el vi de ese tema el machuqueo de ese vi pero se compara la música de ese tiempo con la música de ahora no nunca 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 chacho está le está lejos lejos no pues simplemente entonces él tiene la razón porque en mi opinión en mi opinión ejemplo el dembo tú escuchas en dembo y lo escuchas en otra en música lo escucha en otro carro tú sientes que lo mismo los artistas y en santo domingo no invierten no yo ahora mismo yo ahora mismo prefieren la vía más corta que la controversia ok yo le voy a decir algo los comentarios que a los foques tiene una campaña desde hace dos días sabemos que a los foques se caracteriza por traer siempre la controversia entienden ustedes no saben en verdad escúchame lo profundo por qué que lo está haciendo pero yo te dejé hablar déjame a mí hablar o tú quieres continuar no dale continúo gracias ok usted habló se fue entonces es una forma despectiva referirse que el dembo está en su peor año porque si podemos revisar lo que fue el 2023 para mí desde mi criterio desde mi punto de vista fue el año con mejores colores y más dinamismo que tuvo el dembo dominicano que no pasó de ahí de capotillo de la 42 bueno no pasó de capotillo un círculo escúchame tuviste un ángel dior donde estuvo ángel dior con bass bonnie en el estadio después vino un flow 10 un flow 28 ahí andaba a un momento flow 28 se le se le se le llamó el resucita muerto todo el mundo grabando con flow 28 verdad después de ahí escúchame 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 ok después de ahí viene j1 un verano totalmente aquí todo el mundazo era con j1 en todos los paris afuera dentro de la discoteca j1 y dónde está vengo ahora esos son los nuevos talentos también tenemos por ahí a toquicha un 2023 totalmente exitoso madonna ella misma que no me puede no me puede no me puede generalizar que el dembo tiene el peor año tú puedes decir dos o tres artistas que han tenido su baja por el concepto que tú dices bori de la inversión porque es un bobo y tú sabes muy bien y tú sabes muy bien bori lo que cuesta que si tú no tienes mínimo cinco millones de pesos dominicano para tú impulsar la carrera al principio entonces te fuiste de culo entonces entonces vamos vamos a vivir vamos a vivir la vida entera más pegando temas porque si no vamos a esto todos todos los años se pega que es que es el género todos los años en influencia todos los años se pega ese es el género que nosotros tenemos y hay que apreciar lo que nosotros tenemos hasta ahora y ha ido cambiando poco a poco los artistas internacionales están bajando al patio cuáles en el 2022 en el 2023 bajaron poco pero te lo estoy diciendo bueno bajaron un poco bueno en el 2023 bajan poco no es que bajen físicamente sino que colaboran hay takaroyi que hizo un tema con con ángel diol y creo que hoy salió un tema de nikki yan y ángel diol y john mico no me está entendiendo qué es lo que es o sea es un es un comentario muy mediocre de 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 parte de alofoque porque yo voy a decir algo alofoque es el menos indicado para hablar de artitaje alofoque bueno en su plataforma y su vaina pero alofoque no ha podido tener un producto musical susten que se ha quedado sustentado o sea que tenga viabilidad no ha podido te lo puedo mencionar porque tiene porque atrás de él tiene mucho odio también el almi fue el almi es porque atrás de él tiene mucho odio también el batallón el batallón se fue de culo mal vi se fue de culo quiso forzar con 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 honguito bajo de arrochi se fue de nalga cogió al loco del cherry se fue de nalga o sea alofoque es el menos indicado para hablar de mantener una carrera de un artista pero es que alofoque no es artista pero es que alofoque no es artista pero no puede hablar de eso porque no tiene una carrera pero es que si nos basamos de eso alofoque es la plataforma más grande y tiene dos cabezas que son los reños porque david corate y melvin de león son otras regas cuando alofoque cuando alofoque tenga un proyecto musical sustentable que no es que rompa la barrera él puede hablar pero en este momento le está desmigrando el dembow que me cae y eso no se lo aceptamos no creativo porque creativo pero por qué quien es quien es el artista número uno el artista número uno el artista número uno el artista número uno por eso mismo no es tan solo el artista número uno te voy a decir al delbow lo está hablando mierda lo está ganando el doctor el doctor el doctor tiene un artista número uno el doctor tiene un artista número uno esos 70 millones apotaron a que al delbow oye esta pero eso fue el alfa el artista no puede discutir tú no puedes discutir un negocio un eno y un negocio que tiene una trayectoria porque el negocio del árbol no es por el 2023 pero estamos quitando por ahí un punto el doctor le lleva una ventaja a él el doctor, si, el doctor pegó a énfasis ah bueno si papá, si el doctor se chupó a énfasis era manejado era manejado mira, mira por más que tú digas los tigres ya los tigres ya tienen que en verdad hacer un sumamente esfuerzo y ponerse a a estudiar lo que es la música porque ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo muchos tigres no saben lo que es registrar una canción si no es vía a un manejador que está por arriba de ellos, no lo saben hacer ya se están organizando pero cuando, pero cuando pero vamos a ver 500 años va a venir Jesucristo otra vez vamos a parar la organización de ustedes 500 años acuérdate ellos están aprendiendo los merengueros te voy a decir te voy a dar un tema más grande vamos a entrenar para ese mundo Sergio Vargas de madre mía no ha cobrado ni un peso mi madre oye Juan Luis Guerra de Bachata Rosa no ha cobrado ni un peso ¿quién cobra todo eso? ¿cómo así? no señor ¿quién lo está cobrando? bienvenido Rodríguez porque él tiene el máster y todo todo claro claro es igual que el caso te la voy a poner más cómoda no Omega tampoco tiene la vida entera tampoco sí pero que ese Omega es un mal negocio pero a veces por mal negocio a veces por mal ejemplo a veces por mal negocio te voy a decir esta cuando 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 yo empecé a aprender de la música cuando Get To To The Funkin su buena empezó que Bimbo filmó y Mikey filmó con Sony papá que si tú que estabas en ese mundo ahí ellos empezaron ahí yo empecé a estudiar la música ajá la gente no entiende y la gente no sabe la negra tiene un tumbao esa canción no es de Celia saben es muy legal entonces por ejemplo ¿por qué razón entonces a los boricuas le copian? ¿por qué a los boricuas sale un talento nuevo y ellos sí? ¿por qué? y nosotros no ¿por qué? yo te voy a dar yo también entonces otra cosa otra cosa tú te ejemplo tú estás mal influenciando al oyente porque tú estás diciendo de que a los foques simplemente a los foques es una persona que tiene demasiado odio hacia él entonces la plataforma más grande que hay ahora mismo internacionalmente en habla hispana es la de nosotros urbana correcto y eso también se aplaude a los foques a los foques simplemente lo que se dio cuenta llegó un momento donde él dijo no estos muchachos no están para eso estos muchachos los que están en una prenda estos muchachos los que están en una cadena estos muchachos los que están mira ahí yo voy mira el merengue el merengue típico el merengue típico muy bacano pero el chamaquito se limpió se organizó se le ve la organización señores escúchame el merengue típico es algo regional oye pero ¿quién es el manager el merengue ¿quién? ¿cuál chamaquito? de Rubio Alcordión CC un tipo que está probado en la música que sabe que viene de la escuela si pero tú no mira lo que pasa mira en primer lugar el merengue típico todavía está regional vainita Santiago el Cibao no ha salido de ahí tiene su auge y es muy importante porque tú sabes que el merengue típico usted tiene que ser un músico si y eso es lo que yo le aplaudo al merengue típico que ahí usted tiene que ser un músico de pinga pero que tiene el merengue típico que el merengue típico toditos usan las mismas canciones para María Picard que se llama la pobre Adela que como que se llama todo eso lo mismo tú sabes son dos o tres que han salido con propuestas diferentes tú sabes que ahora mismo hay un Max Banda Jackson están los tigres del Blachi están los tigres del Grupo de Ahora el Grupo de Ahora tú sabes esos grupos pero son todos al final al final al final es la misma estructura exacto tú entiendes pero tú no puedes hablar de que el merengue típico le está pasando el rolo al dembow eso es increíble la canción el del merengue típico todavía no ha tenido un featuring importante mencionan un featuring importante internacional a Osuna pero eso fue un fau con Osuna eso fue un fau de Osuna bueno pero dale tiempo dale tiempo dale tiempo eso fue un fau de Osuna pero dale tiempo eso fue un fau de Osuna pero hay simplemente que darle tiempo ejemplo tú sabes lo que es Osuna tú sabes lo que es Osuna honestamente el típico el típico artista que cuando está sonando alguien en la República Dominicana que está teniendo su sonido ahí van ellos fuandose a subir a subirse en esa ola eso es todo todo son así todo son así cuando tienen un concierto también que se van a presentar en un par de meses busca haciendo features los más colaboradores son mentira del diablo gracias a Dios y por eso hay que agradecer que nuestro dembow hasta ahora con todas las dificultades como tú dices de manejo inversión proyección y que en Santo Domingo lo que hay en Santo Domingo ni manager lo que hay es un tro de coger llamadas de coger teléfonos un tro de primo un tro de primo del tío manager inversionista la misma vaina hermano esas no son estructuras para un artista para un proyecto musical todos los videos ok todos los videos actor filmadores mierda ok 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 por entonces el 2023 y el 2022 cuál tú crees que tuvo mejor año porque mira si nos vamos a eso mira el dembow el dembow más pegado el dembow más pegado del 2022 fue Gogodan 128 millones si nos vamos a eso y la canción de 128 millones y el culo bendecido y el culo bendecido de cuál y se que vicini con no tiene 37 millones y se que vicini con 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 bulín no oye tiene 128 millones chimbara chimbara estamos hablando del 2022 ahora estamos hablando del 2023 señores el alfa el tema que más el alfa ha pegado este año estamos hablando de la altita más grande porque si ya vamos a hablar de la altita vamos a tener que empezar de la más grande no vamos a empezar de la más chiquito en un sentido general no te voy a generar porque si estamos hablando del más grande entonces si el más grande tiene esos números entonces los que están por atrás están por debajo porque él es el más grande tú me entiendes entonces si he basado el más grande tú eres el más grande pero que tú tienes que ver el trasfondo de lo que está sucediendo dentro de las limitaciones que tiene nuestro género de emboa específicamente exacto con todo con todo sus limitaciones con todas sus limitaciones y toda su vaina estamos ahí en la palestra y los artistas internacionales siguen dándonosla nos la siguen dando normal mira yo te la voy a poner normalito y eso hay que eso hay que resaltarlo pero a lo que no puede venir con esa payasada creyendo que todo se le va a creer oh tú tienes razón mentira claro mira el instagram de él a quien él subió a quien él ha subido es una burla totalmente chequea te lo voy a buscar pero que chequea pero que él te habla la verdad pero que él está diciendo la verdad pero que él está diciendo la verdad está diciendo la verdad no está hablando mentira porque chequea chequea todos sabemos el problema que ha tenido Flo 28 lamentablemente un problema de manejo interno que dijo el que era ex manager de él ahí en en del Whitney tú me entiendes toqueche se le fue de la mano a lo foque a todo el mundo tú me entiendes se le fue de la mano a todo el mundo se le fue ahorita ahorita lo foque le va a caer arriba a a a Jailín porque a lo foque donde él no tiene control le cae arriba es que si tú lo miras de la parte humana por decirlo así él lo que lo está ayudando todito él no está ayudando para que se pongan la pila él lo está ayudando para que se pongan la pila tú me entiendes en un punto él lo está ayudando mira las pegadas se dan orgánicas Ángel Dior como te digo Flo 28 J1 ahora está Jensel ahí está el perrote ahí están esos tígeres ahora está Donati es lo que te estoy diciendo eso es lo que se escucha ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a una discoteca? hermano mira ¿y qué tú escuchaste? pero Mario es que también es un tema acuérdate que los DJ son unos por de música a la discoteca que yo veo aquí no me den bo que se escucha den bo y otra cosa tú no puedes determinar porque la música se está escuchando en la discoteca tú no puedes determinar de que ya el den bo está en su mejor momento porque si es por eso el 2022 también se escucharon 2021 también se escucharon 2020 también se escucharon todos los años se escuchan tú me entiendes por ejemplo vamos a analizar y vamos a pensar ¿qué mayor logro tú crees que tú tengas como esa memoria o tú Boris que haya tenido el den bo en el 2023 dale mente a tu mayor logro ¿qué qué? ¿cuál es el mayor logro que tú crees? ¿tú sabes qué fue lo que tuvo el 2023? importante que entró una camada o sea un grupo de nuevos talentos acotados que se apoderan machucándolos se apoderan del movimiento y lamentablemente ¿pero de qué movimiento? ¿por qué del den bo del movimiento urbano dominicano de eso se apoderan esos muchachitos sin recursos solamente con la pegada los colores de los nuevos la vaina los aplausos los aplausos la mueca y todo el mundazo tuvo que oye todo el mundazo tuvo que colaborar con ellos papá el alfa bulín todo el mundo seki todo el mundo todo el mundo chimbala todo el mundo rochi tuvo que meterse también o sea tú no me puedes hablar de eso de esa mierda sigue siendo música desechable sigue siendo música desechable ahí mismo ok ya tú estás utilizando un tema que podíamos irnos a más profundidad música desechable eso es otro tema es que acuérdate acuérdate cada cual tiene que tener su pretea a mí me gusta el den bo rapeado que se monte tú sabes un baile a los mocas de chelo rochi tú sabes que lo machuqué lo vi tú sabes quién me gusta a mí que yo siempre se la doy a la parita a Yomel 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 el mejor haciendo desbo pero te ha quedado tú sabes por qué pero te ha quedado no tiene manejo no tiene disciplina pero vamos a durar la vida entera en esto vamos a durar la vida entera va a llegar Jesucristo y vamos a durar la vida entera hablando de Jesucristo diciendo que no estamos preparados cuándo es que nos vamos a preparar pero cuándo es por los trompezones uno tiene que aprender pero cuántos trompezones hay que quedar 500 trompezones escúcheme a mí 500 los pies me duelen ya escúcheme a mí déjame déjame ciega déjame ciega vamos a concentrarme vamos a agarrarnos de las manos vamos a agarrarnos de las manos agarrarnos de las manos vamos a calmarnos señor Jesús toma el control de esto te pido porque esto aquí no va a no vamos a matar yo siento que vamos a salir ofendidos se me va a ir la mano déjame decirte esto mira hubo una entrevista que Santiago Matías le hizo a el Alfa donde el Alfa dijo que él se sentó con Santiago Matías y Matías le explicó todos los códigos de cómo se se trabaja la música digital que dijo después a los foques dos años después yo me siento agradecido que yo le expliqué al Alfa que ellos mismos ya lo han dicho en muchas entrevistas que ellos que él se siente contento de que el Alfa le pasó ¿me entiendes? coño pero que eso es lo que los foques quieren que ellos aprendan igual disciplina pero no lo cogen ¿me entiendes? oye que lo que pasa déjame explicarte el problema es cuando estos muchachitos se ven que vienen del barrio y se ven con un millón millón y medio se le olvida se le olvida acuérdate tú vení de cero a más te lo voy a poner más caso te lo voy a meter más profundo en la pelota ya lo antes en el tiempo mío daban poco dinero ahora un muchachito le dan un millón dos millones de dólares pero no tan preparado financieramente ni capacitado psicológicamente para manejar esa clase de dinero y eso pasa en el dembow estos muchachitos se pegan Mario ven 10, 20, 30 millones de pesos dominicanos lo primero que monta es un atajón ok vamos vámonos por parte yo lo que se hago es que el dembow ha salvado el género dominicano en sí en todo la industria la industria dominicana dominicana dominicano ha salvado la industria completa porque si hubiera sido el comercio nocturno don Miguelo chelo cha el problema es oye que lo que pasa nosotros nosotras hemos perdido el problema es que ya lápiz se acomodó don Miguel los secretos tigres tan viejos ya no no que se acomodaron esos tigres tan viejos también se suena de confort ya no le importa hacer un party ni nada ¿entiendes? esos tigres tan viejos todos ¿sabes de que ellos se cansaron? y que de esperar ese momento de aprender el negocio y cuando ya cuando ya cuando ya quieren renunciar es uno carajito que se ve mejor que ellos y ya están viejos ¿entiendes? todavía está Darillanki por ahí dando dando fuetazo sí pero Darillanki otra vaina sí pero lo que te estoy diciendo a Darillanki le copian a Darillanki le copian no venga tú comparar a Darillanki con estos tigres de allá son gente que ya tienen años exacto hay gente hay gente que le copian se han acomodado los pocateros los pocateros han coronado más que los mismos artistas porque los pocateros compran cámaras de una vez invierten en los videos se mueven para arriba y para abajo hacen de todo y tú sabes que estamos en un momento un punto que los tigres quieren hacer videos de gratis gratis quieren hacer videos estamos en el tiempo de 2023 dile a Baboni que tú haces un video de gratis loco buscamos un millón y vamos a hacerlo ahí mismo para hacer un dembow creativo obligatoriamente hay que mezclarlo con otro género que ustedes pierdan obligado vengo aquí obligado escuchen la profundidad con lo que voy a decir pongan mucha atención dale va a hablar voy a hablar yo a mi juicio a mi juicio una de las problemáticas que tienen los artistas urbanos dominicanos que le tienen miedo a la creatividad a intentar colores nuevos le llegaste ese maldito ese maldito eso es lo que funciona eso es lo que tiene en los jodidos si tú ves los boricuas los colombianos ahora están entrando los argentinos por allá ¿verdad? ellos han abrazado el sistema popero como le dicen requetón con pop y toda esa vaina que la guitarrita toda esa vuelta y éxito totalmente el dominicano tiene problemas para meterse a donde hay tonalidades tiene problemas donde hay una guitarrita donde hay un pianito hay problemas y uno de los artistas que yo para mí uno de los mejores en estructura de canciones se llama Chimbala Chimbala las canciones de Chimbala en ritmo él saca una canción él saca una canción que se llama soy un asesino por estar contigo esa canción es una loquera esa canción los colores de esa canción él le mete mucho colores duros el dominicano el urbano dominicano tiene miedo por el día ahora el del 2022 porque antes en el tiempo de antes en el tiempo de antes tú escuchabas un chelocha tú sabías quién era chelocha tú escuchabas un secreto tú sabías quién era secreto había identidad había mucha identidad ahora tú lo metes todo en un cubo y tú no sabes cuál sacar porque tú lo sacas lo sacas todito al mismo tiempo en un podcast mira lo que yo le digo Mario tiempo atrás hace un año y pico dos años le digo Mario el corrido tumbado se va a meter y que me dijeron a mí me dijeron loco yo recuerdo sí pero yo oye yo vengo allá arriba de la zona country vengo escuchando a Nathaniel Cano a Favela vengo escuchando a Grupo Origen y yo le digo Mario se van a meter estos tipos que me dijeron a mí un poco me acabaron tú estás loco es verdad sí en un live tú estás loco quién es el tita número uno ahora mi mito pesó pluma se lo parquearon al lado a Bob Bonny sí casi le parte la mano oye que lo que pasa aquí es que el corrido tumbado no es computadora esos instrumentos son en vivo ahí papá no 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 y hay que escribir y hay que meter muchas letras es una música que tiene más letras es una música que tiene más letras hay una canción del Grupo Origen que se llama cabrón yo puedo papi tú sabes lo que ese tipo en el segundo chanteo de sí loco la vida mala con calma no venda tu alma al diablo pisa firme comienza con calma papi esos son una letra esos tipos tienen profundidad tú sabes yo sabía que el dominicano no podía entrar ahí eso no se puede sampliar ni nada eso ellos no intentaron hacerlo ellos no intentaron hacer la música que está diciendo el dominicano ni intentó hacerlo ¿por qué tiempo duró la música el tiempo del dembow melódico en la casa como seis meses duró más duró casi un año no lírico son gente que afectaron el dembow lírico en la casa afectó el dembow sí 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 no no después del lírico después del lírico recuerda después del lírico vino el libro chato estamos rotos por ahí no vino seque vicini seque vicini tuvo sus colores bien chulos sí ¿tú me entiendes? digo el platino y de oro el dominicano es muy envidioso también es por eso mismo porque el dominicano es de que ve otro que está haciendo algo pero todavía está el de el de el que ¿cómo se llama? ¿cuál? el que está en España por ahí en Europa ¿el Lolo J? no, no, no que lo tiene Alex Taylor eh eh el loco este de que que cantaba la la el ¿cómo que se llama? Dyson Ward Dyson Ward ese chamaco ese chamaco no, porque ha hecho buenos negocios no, eso fue el negocio él ha hecho muy buenos negocios muy buenos negocios o sea, los negocios lo han ayudado lo han ayudado sí mira, algo que hago que los tigres no se lo han llevado el alfa para donde sea que mire al final él mire el dembow porque él graba con una persona y lo baja los dembow del alfa son otro wey papi sí, pero él lo baja él baja los tigres él baja los tigres para el pato a distancia tú te das cuenta que es otro wey oye, que lo que pasa en el dembow de alfa que todo el mundo es diferente porque el alfa materializa los temas acuérdate no es lo mismo un tema seco sin materializar cuando tú lo pones en un análogo en los sistemas análogos de materialización no, chacho cuando tú materializas un tema que lo pasas por todos los sistemas cuando tú lo pones en esos musicones ¿qué tiempo? ¿tú sabes dónde yo me di cuenta? de los temas del alfa en los conciertos que ahí son los sistemas de audio son análogos profesionales ok déjame hacer esta pregunta a ustedes a expectativa de ustedes ¿qué tiempo falta para llegar a otro alfa? porque si ya tenemos al alfa fácil yo le doy dos años más dos años más ¿qué es el próximo ejemplo que tú puedes decir al alfa? yo he visto ahora mismo he visto tú sabes ese chamaquito me gusta mucho el experimento chamaquito le mete el problema es que no tiene apoyo coño porque tú das coño porque coño yo pensé que te iba a decir un J1 échate yo te estoy diciendo yo estoy viendo escúchame bien escúchame bien escúchame bien escúchame bien Boris escúchame a mí lo que voy a decir pero tú me vas a responder lo que te voy a decir la estructura del alfa o sea la copia del alfa o una réplica del alfa o un artista que llene las expectativas del alfa es muy difícil que pueda surgir en la república dominicana pregúntame ¿por qué? ¿por qué? pregúntame ¿por qué? porque el alfa hizo un sacrificio de pinga inversión el alfa tuvo que salir de la república dominicana limpiarse en Miami invertir en su carrera cambiar prácticamente todo el equipo de trabajo el formato de trabajo sacrificar su carrera aprender el negocio y cuando vino de allá para acá ¿cómo vino? a recoger concierto Madison y dejó de tocar en discoteca y mira ahora ¿quién es el alfa? la cara del dembow entonces para tener esa estructura esa característica del alfa como no 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 van a ser otro Kiko el crazy está cerca Kiko que está cerca Kiko el crazy lo que anda para anduleando para anduleando y ponerse un trozo de tela rarísimo hay un trozo de farándula eso es lo que hay en eso que está Kiko el crazy Kiko el crazy no está en mana Kiko el crazy tiene una música en modelaje en vaina en eso en ponerse una jizy en eso en eso que Kiko el crazy está Kiko el crazy ¿cuándo fue la última canción de Kiko el crazy? el tiro una los otros días pero son buenos negocios eso eso sí exacto los buenos negocios si pero es un buen negocio para tu persona no para el género no para el género es que la salvación individual otra cosa la salvación individual correcto correcto si lo que yo quiero tú no tú no lo quizás tú no lo quieres entiendes son cosas muchas diferentes yo quiero llegar a este top tú dices no yo no quiero llegar ahí es igual que muchos artistas que se han recordado no ya yo estoy cómodo aquí yo no quiero más para allá porque es una inversión de 300 o 100 mil dólares hay que pensarlo también hay que pensarlo el alfa nada más hay que girarse ah porque los riesgos están ahí exacto porque si tú no si tú viniste de no tener nada ¿qué se te importa invertir también? yo te pido la victoria es para los que se arriesgan exacto yo te pido mil disculpas eso eso está en la ley de la naturaleza aquí nadie triunfa si usted no se parte la madre un par de veces oye lo que yo le digo a los chamaquitos que se pegan nuevos es la proyección la visión ¿qué tú quieres? después que tú pegas un tema ¿qué tú quieres después de ahí? búscate un buen manager un community manager un Pien no no di que fulano el amigo mío el manager mío no 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 gente que sepa de la música que te lleven por el camino directo un Pien un manager un manager que cuando te diga a ti son 20 pesos un relacionador público un relacionador público imagen papi proyección proyección ¿qué hace un artista como Bulín lavando una guagua afuera con la panza afuera qué maldita imagen es eso es humilde humilde de fiel eso es contenido hermano ¿sabes la única forma que tú ves ese es el problema eso es lo que ha dañado la imagen de los dominicanos para tú ver a Ozuna en cuero ¿tú sabes dónde tú lo vas a ver? en un yate ajá pero si Ozuna si Ozuna si Ozuna tiene los cuartos para el yate Bulín tiene los cuartos para bailar guagua ¿tú sabes lo que está en lo mismo? ¿tú sabes lo que está en lo bajo que ha caído en Tito? en Tito así coño pero es verdad loco que coño pero es verdad cuando tú no estás pegado cuando a ti se te fue la guagua ¿tú sabes qué le dijo a Tito? en Tito puso di que ponte live que voy en B voy en Tito oye que ha gustado si si una payasada no el problema es que esto es tú sabes esto es educación musical si tú no tienes educación musical tú estás pero pero que el detalle está es que ok el dembo está en la situación que está fantástico todavía están los muchachos sonando por ahí está un J1 sonando Jansiel está sonando por ahí Donati está sonando pila el movimiento bueno tú puedes ver los posts los instagram de esos muchachos pero tú no estás hablando de sonar esos tigres están sonando la discoteca está inactiva háblame de lo que sea háblame lo que estamos esperando eso es lo que estamos esperando un género un género que sepa exportar música 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 exportable eso es lo que necesitamos bueno aquí voy a entrar que en Colombia la puedan consumir como es vainita Chile la puedan consumir como es tú sabes y esos países eso es lo que deben de hacer los artistas los artistas dominicanos que ese es otro punto también en el tema de la inversión que tú dices proyección no el tema exactamente de la proyección que tú dices por ejemplo antes era lo boricua nada más dominicana fantástico ahora está Colombia rompiendo cuántos artistas tiene Colombia ahora mismo en bítbol muchísimos muchísimos no porque también otras cosas tiene a Fade Límite 21 no porque también otras cosas ya atrás mira vamos a mencionárselo todo lo que tiene en los últimos años Colombia J Balvin Maluma están quitados Karol G Karol G Límite 21 yeah Fecho Fey Fey tú me entiendes todos esos tigres ahora está entrando Argentina pero Mario ahora está entrando Argentina ok ok Chile está entrando el género urbano por eso estoy diciendo que él al final lo que le está dando es un consejo porque una disquera que tenga yo no sé cuántos millones ve un carajito que se pega y lo que salte lo que se ve en el video trae una loca con un Agile dándole vueltas ese Agile nadie se va a motivar a invertir nadie se va a motivar a invertir entonces 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 ejemplo eso es si 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 pero espérate los morenos te sacan los morenos te sacan un concepto en su música y los morenos te están están atrás en unos proyectos pero te cambian la toma y te saltan en un helicóptero y arriba volando no 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 la inversión es diferente ese panorama ese panorama lo trajo Rochi y ese corillo de los de los de los videos para ti ahí y eso y eso llamó mucho la atención y muchos artistas no se bajaron a ese formato no bajaron el lápiz dijo el lápiz dijo lo mismo que vamos el lápiz dijo no hable del lápiz que el lápiz señores el lápiz se le respeta por su trayectoria por ser un pilar pero el lápiz tiró un cosa de dembow ahí y eso y eso eso no eso no gustó o sea eso no conectó con el público él dijo que él hizo lamentablemente él dijo que él hizo eso para prueba no 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 yo si te digo yo si te digo oye yo tengo un artista yo tengo un artista que si se mete ahí y coge a Nico coge a la Jane coge a coge coge a ¿quién? sujeto sujeto si sujeto se pone para eso sujeto indereza a todo el mundo sujeto es lo que tiene que dejar de ser tan tan no ey no te pierdas todo lo de dembow duro ¿quién fue que lo pegó? sujeto ¿cuándo? oh papi desde el principio si latró ancho ¿de quién fue? ¿qué es esa vaina? eso es si si diablo estamos hablando como en el diablo esto te vete loco no te vete pero te estamos te estamos poniendo vamos a durar la vida entera dice mencionando esto de modo la vida entera la vida entera mencionando la vida entera no 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 ya el sujeto oye lo que hay que esperar el año que viene y vamos a ver después de febrero enero vamos a ver enero después de febrero vamos a ver cuál es el artista que se viene en proyección y volvemos y nos sentamos un podcast y decimos entonces quién viene en proyección para mí da tu opinión para concluir mira aquí nosotros lo que hablamos pila de barra yo te voy a decir yo te voy a decir ya yo conozco antes de yo antes de ser podcast yo me senté y estudié a los foques y yo le voy a decir ahora el porqué que él está haciendo este reboot dale tu opinión el dembow del 2023 le pasó el del 2022 vuelvo y te digo vuelvo y te repito ¿sí o no? el detalle que tuvo el 2023 fue que entró una camada de nuevos talentos que revolucionó ¿el qué? el género urbano dominicano de una forma que hasta lo saturaron lo saturaron esa es la gran verdad no avanza ok pero que ya el asunto del avance entra ahí lo que dice el Bori la inversión pero si todavía se están matando eso te voy a decir que es por dos pesitos Bori el dembow 2023 2022 evolucionó para mí el 2023 tuvo más más colorido más para mí yo me quedo con el 22 ¿verdad? yo me quedo con el 22 entonces en el 2024 quien se va a quedar lea a los focos porque es lo que está proporcionando el maldito podcast ese que viene de los jodiondos del diablo por eso es que está haciendo esta cadena para acartar al público y venir con el jodio podcast ese de los jodiondos que ya lo estoy mencionando también ustedes los que están matándose igual que nosotros que estamos dando una opinión y al final es lo que está dando la promoción a su jodio podcast apuesto que el 1 de enero la república dominicana ya no aguanta ya no aguanta otro podcast bueno diablofoque lo va a aguantar apuesto lo que tú quieras que el primer el 2024 el primer podcast que va a ser allá que se va a ir viral va a ser diablofoque así que fue sin ética así dale dale está lambiendo está lambiendo está lambiendo oye tiene que venir con muchos fundamentos acuérdate para ellos tumbar tú era lío porque pero que eso es él eso es él pero para tumbarlo el problema es que tú tienes una enciclopedia tú tienes Alex Taylor ahí Alex Taylor correcto tiene a oye tú tienes a doble jota tú tienes a a monosofía en los hediondos en los hediondos en los hediondos ya no aguanta más está loco eso es un de coquete el nuevo tú sabes cuál es el nuevo podcast sin ética es el que va a viajar I'm sorry recojan recojan